Muy buenos días, bienvenidos sean todos a nuestro segundo día de Masterclass. Es un gusto tenerlos nuevamente. Mi nombre es Nicola Alcocer, pertenezco al equipo de Pirani y el objetivo de esta Masterclass es poder brindarte las herramientas necesarias para que empieces a gestionar los riesgos de tu compañía. Bueno, vamos a ver un poquito de lo que vimos ayer. En el primer bloque tuvimos a Carlos hablándonos sobre la definición del ciclo de gestión, de riesgo, perdón. Y bueno, ¿qué vimos acá? ¿Qué es el riesgo? ¿Para qué se gestiona el riesgo y qué etapas compone este ciclo? Mientras que en el segundo bloque tuvimos a Geraldine Sandoval hablándonos sobre los procesos. ¿Qué es el proceso? ¿Cuáles son sus componentes? ¿La clasificación y las características que tiene? Algunos tips para poder crearlos y los beneficios que trae tener los procesos. Hoy día contaremos con la presencia a Geraldine Sandoval, quien es especialista en riesgos. Bienvenida, Geraldine. ¿Cómo estás? Hola, Nicole. Buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias nuevamente por estar conectados en esta segunda sesión de Masterclass. Muy buenos días, Geraldine. Y también tendremos a Jorge Santos, quien es gerente de mercadeo en Pirani. Buenos días, Jorge. Hola, Nicole, Geraldine. Muy buenos días para ustedes dos y bienvenidos a todos los que se han conectado a esta segunda clase. Veo personas de Chile, de Costa Rica, de Perú, de distintos países de Latinoamérica y la verdad muy muy contento de poder compartir nuevamente este espacio formativo con todos ustedes. Muchas gracias, bienvenidos y gracias por estar en este espacio. Vamos a ver un poquito de lo que veremos hoy día. En el primer bloque tendremos el análisis del riesgo. Nos van a estar contando sobre los tipos de riesgos que existen, los factores que los ocasionan, cómo se puede identificar estos riesgos y los tips para poder calificarlos. En el segundo bloque tendremos a Geraldine hablándonos sobre los controles. ¿Qué son los controles? ¿Cómo se pueden evaluar? La clasificación y el tratamiento que deberíamos de tener en este caso. Bueno, antes de empezar quisiera comentarles que tenemos una sección de chat y preguntas donde ustedes nos pueden ir haciendo las consultas que tengan y al final de cada bloque iremos respondiéndolas. Sin nada más que añadir, nuevamente bienvenidos y empecemos esta segunda sesión. Muchas gracias, Nicole. Bueno, en esta segunda sesión nos va a estar acompañando Geraldine. Yo tengo el honor de abrir este espacio, tener una pequeña conversación con Geraldine porque el día de ayer nos dimos cuenta de que había muchísimas preguntas sobre un tema que es la cultura de gestión de riesgos. Entonces cambiamos un poquito el plan y vamos a conversar un poco sobre esa cultura de gestión de riesgos porque sabemos que es fundamental. Uno puede tener toda la metodología clara, pero si en la compañía no hay cultura no se pueden lograr todas las cosas que la gestión de riesgos nos permite. Y Geraldine nos preparó una gráfica que me parece bastante interesante que muestra los tres ejes y componentes de la cultura de gestión de riesgos. Gerald, cuéntanos cuáles son esos tres componentes. Claro que sí, Jorge. Bueno, para hablar un poco de este tema es importante mencionar que desde la experiencia ese es un punto muy relevante y uno de los más complicados en trabajar en cada una de las organizaciones. Es importante tener claro que la gestión de riesgos no es responsabilidad únicamente del área de riesgos de gestión o de auditoría, sino que es una obligación y responsabilidad de toda la compañía, de todos los que hacen parte de la compañía. ¿Qué debemos nosotros hacer desde la parte de riesgos? Brindar esa cultura, brindar ese conocimiento para que toda la organización esté en contexto. Entonces inicialmente tenemos conducta hacia la toma de riesgos, cuánto riesgo puede la empresa absorber. Acá tenemos que determinar nosotros como organización hasta qué punto estamos nosotros dispuestos a perder o a llegar cuando se nos llegue a materializar un riesgo. ¿Cuál es mi nivel de tolerancia? Acá hay unos temas muy relevantes que ya son el nivel de tolerancia a riesgo, apetito de riesgo, que ya son unos temas más financieros para determinar hasta qué punto yo puedo llegar en la materialización de un riesgo sin que mi organización sea afectada. La conducta hacia el cumplimiento de políticas. Como lo mencioné, es importante que las personas adopten esa conciencia de cumplir políticas, de saber qué es riesgo, de que tengan claro en qué momento se me materializa un riesgo y en qué momento yo debo reportar esta situación ya ante la alta referencia, ante mis directivos, ante el área de riesgos como tal. Y la conducta hacia el cumplimiento de políticas, cómo se enfrentan estos resultados negativos, la cultura de aprendizaje que vamos a tener, la asignación de culpa que de pronto podamos tener en algunas situaciones que se nos presenten. Aquí también es importante aclarar que la empresa debe conocer, debe saber qué es un riesgo. Para esto yo te recomiendo realizar campañas permanentes, constantes sobre identificar qué es un riesgo, cómo puedo yo lograr saber qué es un riesgo, qué no, como esas tips que podemos brindarles para que las personas de nuestra organización conozcan sobre cultura de riesgos. Geraldine, sin duda, yo creo que aquí surge una pregunta que es fundamental. Además, porque en muchas de las empresas en las que he tenido la oportunidad de estar y con las que he tenido la oportunidad de conversar sobre el tema de gestión de riesgos, me he dado cuenta de que el tercer punto que mencionas es clave, que es el tema de la responsabilidad o la culpa. ¿Cómo hacer esa diferencia entre tener claro que hay un área responsable y que no necesariamente eso significa que hay una persona culpable del riesgo? Porque siento que muchas veces esto es lo que nos detiene a que áreas de procesos adopten la gestión de riesgos por el miedo de sentirse culpables en un proceso de identificación o de valoración. ¿Tú qué opinas ahí? Sí, Jorge, realmente este tema de culpa es un tema muy complicado de trabajar a nivel de la organización. Aquí hay que tener claro que hay que ser muy sutiles en el sentido de que no podemos culpar a nadie de algo que se nos ocurra dentro de la organización. ¿Listo? No podemos señalar a alguien por algo que suceda. Simplemente hay que hacerle entender al proceso o a la persona que lo que generó no está cumpliendo o no está bajo los parámetros políticas y lineamientos que establece la compañía. Aquí tenemos que tener en cuenta de que el atignar o culpar a alguien sobre alguna situación nos puede de pronto traer problemas un poco más complicados a nivel legal o jurídico. ¿Sí? Entonces, es importante lo que recomiendo no señalar a alguien específico de alguna situación que se nos presente, sino convertirnos como la persona que estamos brindando, agregando valor al proceso para mejorarlo y para que esto no nos vuelva a suceder dentro del proceso o la organización como tal. Sí, creo que un tema fundamental es que no podemos ver al área de riesgos y si somos un área de riesgos no podemos vernos a nosotros mismos como un área que está en la organización para señalar culpables, sino como un área que está presente para señalar aquellos aspectos que son dignos de mejora, que son susceptibles de mejora en una organización y que es el área que ayuda a que los procesos evolucionen para que no nos vean como un policía, un juez al que le tenemos miedo y con el que no trabajamos en llave. No sé si tú lo ves de la misma manera, pero creo que es algo que podría funcionar bien. Así es, así es. Tenemos que mostrar a la organización que no somos el fiscal, que no somos la persona que vamos a ir a juzgar su trabajo ni sus herramientas, sino que somos una persona que le vamos a colaborar a mejorar su gestión y su trabajo del día a día. Bueno, gracias Geraldine. Yo quisiera traer aquí unos ejemplos que también son muy valiosos para la conversación que ustedes van a dar en sus organizaciones, porque una cosa es sensibilizar a las áreas de los procesos, pero otra cosa muy distinta es sensibilizar a la alta dirección, a la alta gerencia. Esa área tan importante que es la que nos tiene que dar los recursos económicos, la atención, el tiempo y que muchas veces da las directrices para que otras áreas nos aporten a nuestro proceso de gestión de riesgos. Y una estrategia que es fundamental, que hemos visto que funciona, es mostrar esos casos de éxito o de fracaso que pueden llegar a suceder en algunas organizaciones si no se hace una adecuada gestión de riesgos. Nosotros quisimos traer aquí tres ejemplos, que son tres ejemplos que no son lejanos. Muchas veces cuando hablamos de gestión de riesgos y nos muestran los casos, nos muestran por allá compañías norteamericanas como Enron o compañías del Reino Unido que se extinguieron hace mucho tiempo. Pero la realidad es que hoy en nuestro día a día, compañías de distintos tamaños siguen sufriendo calamidades, pérdidas, cierres absolutos debido a que no se hace una adecuada gestión de riesgos. Y aquí quisimos traer tres ejemplos 100% latinoamericanos para que las personas de los países que están conectadas se puedan ver identificadas. Hablemos del primer ejemplo. El primer ejemplo es una empresa mexicana llamada Yogome. Esta empresa es una startup o era una startup mexicana que tenía una gran proyección en el ecosistema de emprendimiento de México. Una gran proyección, mucha atención del ecosistema de emprendimiento, inversionistas y demás. Y en esa startup sucedió algo pues de la noche a la mañana y es que el 4 de octubre de 2018, hace apenas un par de años, la empresa despidió a todos sus empleados y cerró sus puertas. ¿Qué sucedió con Yogome? Esta era una compañía que durante muchos años maquilló todos sus resultados financieros y no solamente los resultados financieros, sino los resultados que mostraba de cara al público en comunicados de prensa, en información para inversionistas y demás. Esta empresa se dedicaba a la construcción de videojuegos online que tenía clientes en todo el mundo, pero maquilló sus números de clientes, mostró muchos más clientes, muchas más descargas de las que realmente tenía y muchos más ingresos de los que realmente tenía. Y en esta compañía se hizo un desfalco de alrededor de 30 millones de dólares, que fue la cantidad que los inversionistas en distintas rondas invirtieron en esta compañía. Una debida diligencia, unos procesos de auditoría interno, unos procesos claros en la relación entre inversionistas y gerencia general o alta dirección de la compañía podrían haber generado una prevención de este tipo de casos. Pasando un poco más abajo, un poco más al sur del continente, tenemos el caso de Interbolsa. Interbolsa es una compañía totalmente distinta a la primera que vimos, es una comisionista de bolsa, era una comisionista de bolsa colombiana, que sufrió también un desfalco o generó un desfalco valorado en 70 millones de dólares. Y todo esto debido a que tenía unas malas prácticas de inversión en el mercado financiero. La compañía no tenía los suficientes controles internos, pero adicionalmente también se identificó que los entes gubernamentales de Colombia, particularmente, tuvieron algunas oportunidades de mejora en el tipo de revisiones y auditorías que le realizaban este tipo de compañías. Como consecuencia, más de 240 personas resultaron afectadas, personas que habían invertido en esta compañía para mejorar sus ingresos y su portafolio de inversión. Y bueno, cerramos con el caso estrella de gestión de riesgos en Latinoamérica, un caso que sigue dando de qué hablar, sigue dando casos que no se terminan de cerrar. Y hablamos de la constructora Odebrecht, que ha generado quizá uno de los casos de soborno más sonados alrededor del mundo en los últimos tiempos. Este es el perfecto ejemplo de que a veces el fraude o los errores no solamente son de procesos operativos internos de la organización y que no solamente son factores externos los que afectan al interior de la organización, sino que la organización puede cometer fraude hacia afuera y puede crear una serie de malas prácticas que afecta a público externo, gobierno y demás. En este caso, lo que sucedió con Odebrecht es que montó una red de sobornos, tenía un departamento secreto de sobornos que se encargaba de dar coimas a personas de alto poder, de alto nivel de influencia en el mundo político y empresarial de distintos países de toda Latinoamérica con el fin de ganarse grandes obras y licitaciones. Y pues como consecuencia de ello, esto ha generado que varias personas vayan presas, pero también la quiebra no solo de la compañía, sino de muchas compañías que han trabajado en alianza con esta constructora. Creo que son tres ejemplos, Geraldine, que nos pueden servir para abordar la conversación con una gerencia general y mostrar que la gestión de riesgos realmente no es tan lejana. Tenemos una empresa pequeña, una mediana y una grande. Todas las tres que sufrieron grandes catástrofes por no hacer una adecuada gestión de riesgos. Sí, Jorge, realmente muchas gracias por tu intervención, por estos ejemplos tan claros que nos traes. Y pues nada, ya con eso podemos dar inicio a nuestro tema del día de hoy, que es el tema de identificación y evaluación de riesgos. Listo. Para empezar, nosotros todo el tema de gestión de riesgos la trabajamos bajo la ISO 31.000. ¿Qué nos dice la ISO 31?000 frente al concepto de riesgos es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. ¿Sí? Y quiero traer aquí también el concepto que nos trae el Instituto Americano de Auditores Internos, que lo define como la posibilidad de que un evento de acción pueda afectar de forma adversa a la organización. Básicamente, ¿qué hay riesgos? En palabras muy sencillas, es todo aquello que no podemos controlar. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de riesgos y decimos, esto no lo puedo controlar, debemos revisarlo, porque puede ser un posible riesgo que tengamos dentro de la organización. ¿Qué nos dice la ISO? Tenemos diferentes tipos de riesgos. Están los riesgos financieros. Dentro del riesgo financiero está el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. Cuando en esta parte de este riesgo, los voy a mencionar rápidamente, pero pues vamos a abordar un poco más en lo que son los riesgos no financieros. Cuando hablamos del riesgo de crédito, básicamente es el cumplimiento de la contraparte en cualquier operación que hagamos, algún compromiso con algún banco que adquiramos y que no cumplamos de manera satisfactoria. El riesgo de liquidez, como su palabra lo indica, tener la imposibilidad de cumplir con nuestras obligaciones contractuales. ¿Listo? Y ahí cuando hablamos del mercado, se sufre la diferencia de precios que se pueden registrar, ya sea tasas de interés, los cambios de moneda que pueden presentarse por el cambio de dólar. Todos estos cambios que se nos pueden presentar a nivel financiero nos pueden afectar la organización, nos pueden generar riesgos que no teníamos contemplados o posibles pérdidas económicas que podamos llegar a tener. Cuando hablamos de los riesgos financieros, hoy los tenemos como el riesgo operativo, el riesgo legal, el reputacional, y uno que hoy en día suena mucho y es el tema del riesgo de lavado de activos o financiación del terrorismo. Cuando hablamos de los riesgos operativos, son aquellos riesgos que, por deficiencias o fallas en el proceso, inadecuados procesos o procedimientos que tengamos en la organización, podemos llevar a tener consecuencias. En el riesgo legal, como su nombre lo indica, está relacionado al incumplimiento de sanciones legales o normativos que tengamos que cumplir y que por X o Y razón dentro de la organización no tengamos esto al día. Desde la parte reputacional, el prestigio, la mala imagen, publicidad negativa que podemos tener frente a temas de competencia, frente al mercado, frente a los mismos clientes o proveedores que tengamos, tanto internos como externos. Y el riesgo de lavado, son pérdidas o daños que puede sufrir la organización por estar vinculada a operaciones sospechosas, ya sea por proveedores o por clientes o por factores que podamos tener algún tipo de vínculo con este tipo de operaciones. Cuando hablamos de factores de riesgo, la ISO 31 nos dice, cuando usted realice una identificación y empiece a hacer un análisis de riesgo, tenga en cuenta estos factores. ¿Qué nos permite los factores de riesgo determinar de dónde se está generando mi riesgo como tal del proceso? Entonces, él les dice, hago una clasificación bajo estos factores. Cuando hablamos de recurso humano, son aquellas personas que están vinculadas, ya sea directa o indirectamente, con la organización, y que de una forma están haciéndole daño al proceso o a la organización o demás. Tecnología es el conjunto de herramientas que soportan como tal los procesos. Esto incluye todo el tema, tanto de infraestructura tecnológica como hardware, software, telecomunicaciones, que pueden de pronto, por alguna falla, generar o materializar algún riesgo. Infraestructura, como su nombre lo indica, este es el conjunto de elementos que apoyan a acomodar a la organización. Estamos hablando de los edificios, las oficinas, los equipos de trabajo que de pronto tengamos dentro de cada uno de nuestros pasos de la compañía. Eventos externos. Estos eventos sí es, digamos, que de una forma muy difícil de determinar, pero son situaciones que están relacionadas con todo lo que sea fuerza de la naturaleza, que sea ocasionado por terceros, y que nosotros no tenemos el alcance para poder determinarlo. Acá quiero hacer un paréntesis, y es el tema que hoy estamos viviendo, y es el tema de la pandemia. Muchas organizaciones no tenían contemplado dentro de su mapa de riesgos que esto podía llegarnos a suceder en algún momento. Esto a qué nos llevó? A que muchas empresas tuvieran que despedir personal, a que muchas empresas tuvieran que cerrar sus puertas porque no tenían la posibilidad de poder continuar con su operación. Y por último, el tema de los procesos, conjunto de interrelaciones y actividades que transforman los elementos. Es decir, si yo tengo un inadecuado proceso, puede que esto me ocasione reprocesos dentro de mi organización, que me ocasione riesgos, y esto también lo tengo que analizar y tener en cuenta dentro de mi identificación. Bueno, cuando hablamos de riesgos, tenemos que tener dos conceptos claros. Bueno, realmente, pues el concepto de riesgo, que ya lo mencionamos, es el concepto de impacto y de frecuencia o probabilidad, como lo llamamos en algunas ocasiones. ¿Qué es impacto? Es el resultado de un evento expresado, ya sea cualitativa o cuantitativamente. Acá es donde nosotros empezamos a determinar una matriz de riesgo, donde decimos mi escala de calificación para impacto será de 1 a 4, de 1 a 5, de qué depende la distribución o la escala que yo voy a realizar de mi compañía, ¿sí? De qué tan grande es mi compañía, de los ingresos que recibe anualmente mi compañía, de lo que estoy dispuesta a perder o lo que mi empresa puede llegar a perder sin que se vea afectada como tal su operación. Entonces, en esta parte de impacto, básicamente lo que determino son unos criterios de valoración que me permiten determinar cuál es ese punto límite en el que yo voy a poder llegar. Entonces, tenemos casos como, lo vamos a ver más adelante en la matriz, pero tenemos casos como el inferior, que puedo llegar a perder tantos salarios mínimos legales vigentes, el menor, y así voy subiendo mi escala hasta llegar al punto máximo en el que yo puedo llegar a perder o a categorizar mis riesgos. Y también tenemos que tener claro nuestro concepto de frecuencia o de probabilidad, que básicamente es la posibilidad de que me ocurra un evento o un resultado específico en cualquiera de nuestros procesos. Esta combinación de frecuencia e impacto es lo que me permite determinar cuál es la criticidad de mi riesgo, ¿sí? Lo mismo, voy a establecer una escala de calificación de frecuencia donde defino, dependiendo del número de situaciones que se me hayan presentado en la compañía, dependiendo de la frecuencia en la que yo ejecuto cada actividad o proceso dentro de la organización, yo determino cuál puede ser esa escala. ¿Sí? Que si mi proceso se ejecuta diariamente, la probabilidad de que me pueda ocurrir algo dentro de ese proceso, pues es mucho más frecuente de que un proceso que ejecuto cada dos meses, cada tres meses. Siguiente, Jorge, por favor. Listo. Aquí en la severidad de riesgo, que es la evaluación general de riesgo que resulta de la combinación de la probabilidad y el impacto. Básicamente, esto es la matriz de riesgo. ¿Qué nos dice la matriz de riesgo? Combine lo que es impacto y probabilidad y determine cuál es ese punto crítico, cuál es la severidad que usted va a tener. Si se dan cuenta, generalmente en la gestión de riesgos hablamos de una cuadrícula que es como un mapa cartesiano donde empezamos a identificar los niveles, hasta dónde yo puedo llegar a aceptar mi riesgo, hasta dónde yo puedo llegar a trabajarlo y hasta dónde ya es el límite y no puedo de ahí pasar dependiendo de los aspectos que analice dentro de la organización. Cuando hablamos del extremo, cuando hablamos del moderado, aquí ya empezamos a analizar dependiendo de la colorimetría que le atinge a mi matriz hasta qué punto yo voy a trabajar mi riesgo. Cuando hablamos de la identificación de riesgo, hablamos de diferentes maneras de cómo yo voy a calificar mi riesgo. Aquí es importante tener claro y creo que es uno de los puntos en los que más tenemos dificultad hoy en día y es en aprender a identificar un riesgo. cómo sé qué es un riesgo, qué es una causa, qué es una consecuencia. Cómo yo determino realmente si esto que tengo aquí es un riesgo. Entonces, si consultamos en internet, si consultamos en diferentes fuentes, les van a dar diferentes metodologías que nos van a permitir llegar al punto de aclarar y poder identificar realmente qué es un riesgo. Dentro de eso está esta metodología que es pensar en qué podría ocurrir, por qué, dónde y cómo puede presentarse este riesgo. Entonces, cuando yo analizo el qué podría ocurrir, esto me va a llegar a generar muchas ideas, a de pronto imaginar muchas cosas que pueden presentarse dentro del proceso, pero también es importante tener claro que cuando yo estoy identificando un riesgo, estoy enfocada en el proceso que estoy analizando, en las actividades que corresponden al proceso como tal. Y no ponerme a imaginar en lo que en lo que en dos, tres años de pronto mi empresa pueda llegar a ser, a crecer y lo que pueda llegar a sucederme en dos, tres años. Siempre estar enfocados y tener presente de lo que hoy en día tenemos y de lo que estamos analizando. Cuando hablamos del por qué, nos ayuda a determinar las causas o las consecuencias que pueda tener, el cómo, ya cómo se me puede presentar ese riesgo y el dónde, el proceso que estoy analizando. Otra de las metodologías que manejamos para la identificación de riesgos, esta es un poco más, digamos que para las personas que tienen un poco más de experiencia en esa identificación es un poco más fácil poder identificar qué consecuencias generan y generan impacto, ¿sí? Entonces yo aquí me siento a pensar en si esto me llegara a suceder en mi compañía, ¿cuál es mi impacto? ¿Cuál es mi consecuencia? Hay que tener en cuenta que no es lo mismo tener consecuencias que tener un impacto, ¿sí? Yo puedo determinar que mi consecuencia es, no sé, se me detuvo la operación por media hora, ¿sí? Esa es mi consecuencia, pero no es lo mismo que la operación se detenga por media hora a que se me detenga por uno, dos, tres días, ¿sí? Entonces aquí ya se me convierte en un impacto mucho más grande. El riesgo, ¿qué situación me preocupa y por qué? En este caso, como les mencionaba ayer, desde la parte del análisis del proceso, yo voy a empezar a identificar riesgos en los procesos core del negocio, en donde, en aquellos procesos en los que yo voy a decir, si este proceso me falla, me puede afectar una cadena de procesos y me puede afectar la operación misma. Entonces aquí es donde yo me siento pensar qué me preocupa dentro de este proceso. Y la identificación de causas, qué situación me la estaba originando. Entonces, ¿por qué se me presentó este riesgo? Ah, porque la persona no tenía la capacitación adecuada sobre la máquina y lo que hizo fue que la máquina se averiguara o presentara fallos dentro del proceso. Entonces, esta parte me ayuda a determinar el qué, el qué me la generó, el qué pasó y qué ocurrió. Entonces, estas otras metodologías que creo que son una de las más comunes, es qué pasaría si. Entonces, aquí nos sentamos a analizar qué pasaría si sucede esto dentro del proceso, qué pasaría si pasa esto, qué pasaría, y siempre haciéndonos la misma pregunta para identificar qué puede generar el riesgo. Y el por qué, que es la metodología de los cinco por qué, de siempre estar preguntando por qué, por qué pasa esto, por qué, por qué y por qué. ¿Listo? Ya cuando nosotros llevamos estas metodologías a la práctica, ya es mucho más fácil poder comprender el por qué, el por qué. Una de las más comunes y las que quiero trabajar hoy en día con un ejemplo aquí frente a ustedes es el tema de la lluvia e ideas. Como lo mencioné ayer, es importante que todo este tema de análisis de riesgo, que todo este tema de identificación lo hagamos en compañía del responsable del proceso y la persona que el día a día ejecuta este proceso. En la lluvia de ideas básicamente que sentarnos con el responsable del proceso y ponernos a pensar, analizar, qué puede ocurrir dentro del proceso, qué puede llegar a ser un riesgo. Escribir todo lo que se nos ocurra en ese momento y ya posterior a eso empezar a hacer un análisis. Entonces, me gustaría que con ustedes, no sé, Nicole, para que me colabore, por favor, con ustedes nos ayuden a revisar este listado de información que tenemos aquí y nos regalen cuáles para ustedes consideran que este es un riesgo. A ver que sí vamos a estar viendo las respuestas en este momento. Por favor, regalan por el chat. Acá Walter nos está contando que piensa que es el económico por ser la principal fuente de ingreso. Después nos dice Jenny, todos pueden generar riesgos. Amanda, descuadra de caja, recibir dinero falso o incompleto. El económico, Luis nos dice que todas. No conocer los procesos también podría ser. Olga nos cuenta del desconocimiento de la información relacionada a los procesos. La atención inadecuada al cliente por parte del representante de ventas. Todas, nuevamente, todos pueden ser los riesgos. el desconocimiento de la información, bajo conocimiento. Listo. Vale, muchas gracias a todos por la opinión, por sus comentarios. Entonces, vamos a ver realmente qué es un riesgo dentro de este ejercicio. Entonces, una cosa es qué me genera el riesgo. Lo que me genera el riesgo no es un riesgo, es una causa. Es importante tener claro en qué momento es una causa y qué es un riesgo. Entonces, recordemos que el concepto de riesgo es lo que yo no puedo controlar. Una causa, sí la puedo controlar. ¿Qué me deriva el riesgo? Eso yo lo puedo controlar. Entonces, Jorge, me colabora con el siguiente slide. ¿Qué pasa? Entonces, mira que el listado de información únicamente de todo este listado dos son riesgos. ¿Sí? Atención inadecuada al frente por parte del representante de ventas. Ya en este caso, pues estamos hablando del proceso comercial y el descuadre de caja de recibir dinero falso e incompleto. Entonces, las personas que acertaron con estos dos riesgos están en lo correcto. Los que nos dijeron que todos eran riesgos, no necesariamente todo es un riesgo. Aquí hay que tener claro que lo que nosotros podemos considerar como un riesgo realmente es una causa. Entonces, brindar información incorrecta a los clientes. Esto no es un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo brinde información incorrecta, puede que no me materialice. ¿Sí? Pero el hecho de que yo le genere una atención inadecuada al cliente porque la persona no brinda la información correcta, eso ya es una causa del riesgo que yo estoy identificando. Entonces, es importante tener claro que la causa es lo que me está generando el riesgo específico. No es que estas causas puedan ser el riesgo como tal. ¿Listo? También, uno de los errores que generamos, regresa por favor, Jorge, uno de los errores muy comunes que tenemos en el momento en que nosotros estamos haciendo una identificación de riesgos es que duplicamos información y escribimos lo mismo de diferentes maneras. Entonces, mira que aquí en las causas tenemos desconocimiento de la información relacionada con el proceso bajo conocimiento del funcionario con respecto al proceso. Entonces, las dos básicamente nos dicen lo mismo y es que el personal no conoce correctamente los procesos y esto me está llevando a la materialización de riesgos. Cuando nosotros iniciamos con este análisis de riesgos es importante tener claro que la gestión de riesgos no está en el volumen de riesgos que nosotros queramos crear dentro de nuestra educación. Ninguna ahí se nos dice es que para su empresa usted tiene que tener máximo 50 riesgos si no, no hizo buena gestión. Yo puedo tener una matriz de 10, de 15, de 20 riesgos siempre y cuando sean los riesgos que realmente se pueden materializar en mi organización. Entonces, hay que tener claro que la causa es lo que me materializa el riesgo, el riesgo es lo que no puedo controlar y la consecuencia ya es el impacto que la materialización de ese riesgo me puede generar. Ese impacto lo puedo tener a nivel legal, a nivel reputacional, a nivel económico, eso ya lo define el riesgo como tal que estoy analizando y hacia qué consecuencia puedo llegar. ¿Qué tips puedo brindarles en este momento para la calificación y el riesgo? Enfoquémonos en el proceso que estamos analizando, enfoquémonos en las actividades que corresponden al proceso, tener en cuenta los antecedentes, muchas veces se presentan situaciones entre los procesos de la organización que nos permiten identificar un posible riesgo o que la frecuencia de que ese evento se nos materialice nos permite determinar qué probabilidad puedo darle a ese riesgo que estoy identificando. Revisar la frecuencia del proceso, lo que les comentaba hace un momento, eso depende de la depende de la probabilidad con la que se ejecute ese proceso, así mismo voy a poder identificar riesgo. Si un proceso se ejecuta cada mes, cada dos meses, tres meses, no es lo mismo que un proceso que se puede ejecutar diariamente. ¿Listo? Examinar los factores externos, en este caso, ejemplos como hay que analizar el mercado, la competencia, qué tiene mi competencia que en este momento no tenga yo, estar muy atenta con los aspectos legales, nuevas normativas jurídicas que nos puedan aplicar bajo nuestros entes de control y trabajar siempre en conjunto con los líderes de los procesos. Aquí nuevamente hago, recalco el tema de que la responsabilidad no solamente está en el área de riesgos, sino que en toda la organización y siempre será un trabajo en conjunto. ¿Listo? Cuando hablamos de la calificación inherente de un riesgo, ya es cuando vamos a decir la frecuencia más la probabilidad, esto que me brinda o cómo lo grafico yo en mi matriz. Aquí es importante también tener presente que la gestión de riesgos no es estática, es algo muy dinámico que va cambiando no solamente con el día a día, sino con los cambios del mercado, con los cambios en los procesos, porque decidí ampliar mi competencia en mi nicho de mercado, entonces necesito también ajustar mis riesgos y tener todo este alcance tanto interno como externo. Entonces, cuando yo hago mi calificación inherente, básicamente lo que digo es probabilidad por impacto es igual al inherente y el inherente que es la calificación intrínseca que le genero al riesgo sin tener en cuenta los controles. Esto realmente es una calificación muy subjetiva que yo realizo desde el análisis que le hago al riesgo y determino cuál puede ser esa calificación. Entonces, con base en mis variables y con base en las escalas de calificación que yo determiné con base a la frecuencia con la que se ejecuta la actividad o el proceso yo determino cuál es la frecuencia y el impacto y la multiplicación de frecuencia por impacto me genera la calificación inherente. Ya esto lo vamos a ver un poco más dinámico desde la herramienta y vamos a poder conocer y entender un poco más del tema. Una vez yo determine la calificación del riesgo tenemos mi mapa de calor o mi matriz de riesgo que donde yo digo si la calificación del riesgo fue de frecuencia alta él me va a decir ah, listo la frecuencia alta se ubicó en este cuadrante amarillito versus mi impacto que fue de calificación inferior. Entonces, con base en esa determinación o en ese análisis que hagamos el riesgo se me va a ir ubicando en cada uno de los cuadrantes. Si el riesgo que he ubicado en la zona amarilla quiere decir que es un riesgo moderado que necesita que lo analicemos y revisemos controles. Si las zonas en este caso como el ejemplo del riesgo 1 que se encuentra en una frecuencia media y en un impacto moderado quiere decir que es mucho más probable de que este riesgo se me pudiera llegar a materializar que los que tengo en la zona amarilla. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mi gestión de riesgos siempre voy a iniciar por la zona crítica de mi matriz de riesgos es decir con los riesgos que estén ubicados en la zona roja y en la zona naranja y de últimas dejaré los que estén en zona amarilla y de zona verde para hacer tema de gestión y asignación de control. Listo, Nicole no sé si seguimos con nuestra pregunta para que por favor no colabores. Sí. Voy a hacer la votación de ahora. Listo, entonces para todos los asistentes para que por favor nos colaboren con la siguiente pregunta ¿cuál de las siguientes opciones es un riesgo? Vamos a dar un minuto para que nos puedan ir respondiendo y comentar un poco sobre las respuestas que nos dan. me parece súper interesante cómo la suplantación de identidad está liderando esta encuesta y hoy tenemos el 52% que dicen que es la suplantación de identidad. Vamos a esperar unos segundos más para poder cerrar la votación. A contar con mi cosa. Perfecto. Bueno, les comento que a la pregunta que hicimos que es ¿cuáles de las siguientes opciones es un riesgo? El 19% nos comentó no verificar de forma correcta los documentos un 16% nos dijo la desactualización de la base de datos el ganador fue la suplantación de identidad que fue con un 53% y ninguna de las anteriores tuvo un 12%. Entonces, aquí la respuesta correcta es suplantación de identidad efectivamente ese es nuestro riesgo ¿sí? ¿por qué? porque es algo que yo no puedo controlar es algo que la persona viene a mi empresa a mi oficina de manera malintencionada a querer que yo le brinde un servicio por documentación falsa que si yo no tengo buenos controles dentro de mi organización es muy difícil que yo lo pueda identificar. ¿Listo? Aquí también es importante tener claro de que un riesgo nunca puedo redactarlo como un no tengo un no puedo un no verifico un no hay ¿sí? La palabra no no se maneja en gestión de riesgos un riesgo no es la ausencia de algo que no tengo dentro de la organización ¿listo? Y para las personas que registraron desactualización de base de datos eso se maneja como una causa ¿sí? La desactualización de base de datos que me genera a mí de pronto a un riesgo que puede ser inadecuado tratamiento de clientes o pérdida de clientes ¿sí? Si yo tengo una desactualización de base de datos es una causa de un riesgo mucho más grande que se me pueda llegar a materializar ¿listo? Bueno ahora vamos a continuar revisando todo este tema de riesgos pero ya de una manera mucho más práctica desde nuestra herramienta de PIRAN Bueno perfecto Geraldine muchas gracias por la explicación la verdad aquí tomando muchas notas ¿no? causa no es lo mismo que riesgo no es lo mismo que consecuencia y con mucha curiosidad de cómo vamos a aplicar estos conceptos ya sobre la práctica cómo podemos hacer una adecuada gestión de riesgos y documentación y análisis de riesgos en una herramienta como PIRANI entonces me gustaría que nos enseñes algunos ejemplos veamos algunos ejemplos de riesgos sus valoraciones etcétera y después de esto que Nicole pues en la conversación con nuestros asistentes podamos plantear y resolver preguntas que surgen claro que sí Jorge bueno aquí dentro de la herramienta es importante resaltar que la herramienta les va a brindar una parametrización ¿sí? una parametrización genérica que hoy en día tenemos y que con ella vamos a poder trabajar y gestionar todo el tema de gestión de riesgos si ustedes ya tienen una metodología un poco más avanzada si ustedes ya tienen su propia escala y calificación de información de riesgos también la vamos a poder trabajar entonces Jorge nos podrías por favor comentar un poco de nuestro plan por favor sí claro que sí bueno lo que vamos a ver ahora en el ejemplo que nos va a mostrar Geraldine es la parametrización estándar que todos ustedes tienen en Pirani su software de gestión de riesgos que han elegido para trabajar en sus compañías y aquí estamos viendo un mapa de calor que tiene cinco dimensiones de frecuencia o probabilidad y cinco dimensiones de impacto dentro de alguno de nuestros planes de pago nosotros tenemos la posibilidad de brindarles a ustedes una alternativa que es crear una matriz de riesgos con los niveles que ustedes deseen pueden tener una matriz de tres niveles de riesgo tres niveles de frecuencia por tres niveles de impacto pueden tener distintos colores distintos niveles de riesgos que son los colores que vemos verde amarillo naranja y rojo podrían tener una cuarta una quinta una sexta escala de color y adicionalmente pues van a poder parametrizar elementos como los nombres y las descripciones que tienen en su matriz de riesgos esto está dentro de nuestro plan starter que es un plan que empieza por sólo 17 dólares al mes que ustedes pueden pagar en sus organizaciones pero para efectos del ejemplo vamos a trabajar con la versión estándar que es la que todos ustedes tienen en estos momentos en su organización y en su usuario de piranha así que Geraldina adelante y veamos un poco los ejemplos que tenemos para ver listo entonces gracias Jorge como lo mencionas entonces aquí tenemos nuestra escala nuestra matriz de 5x5 con mis variables tanto de frecuencia como de impacto y mis colores que van a determinar como tal la soberanía de riesgo listo entrando ya en materia yo voy a ingresar acá por la opción de riesgos donde la herramienta me va a permitir de una manera muy fácil poder registrar estos riesgos y hacer su respectiva calificación vamos a darle clic acá en el botón de crear riesgo tenemos un formulario muy sencillo donde registro el nombre el impacto y la frecuencia como tal del riesgo teniendo en cuenta el ejercicio que trabajamos en la sesión anterior sobre una fábrica de prendas para vestir vamos a identificar unos 3-4 riesgos que tengo aquí previamente creados para poder revisarlos entonces vamos a crear el primer riesgo que puede ser incumplimiento de entrega de materia prima incumplimiento listo entonces aquí yo empiezo a analizar cuál puede ser el impacto y la frecuencia que se me puede generar en este riesgo el impacto qué pasa si no me llega a tiempo la materia prima para la construcción de prendas de vestida puede ser un impacto mayor o moderado dependiendo uno de la cantidad de producción que yo vaya a elaborar y dos de que de que esta maquinaria o que tenga insumos adicionales que puedan cubrir esta necesidad catastrófico es ya cuando efectivamente no tengo nada más que hacer no tengo soluciones al respecto y puede llegar a tener una pérdida operacional dentro de la organización y en cuanto a frecuencia como les mencioné depende también de la frecuencia con la que se ejecute este proceso como es diario como es algo de todos los días yo puedo decir que la frecuencia de este incumplimiento de entrega de materia prima puede ser ocasional ¿qué puede pasar? no todos los proveedores al mismo tiempo me van a incumplir con la entrega entonces es posible que el impacto sea mayor porque voy a retrasar un poco la producción pero la frecuencia de que esto ocurra pues va a ser por ahí cada seis meses o cada año dependiendo pues también del proveedor que tenga o que me suministre esta materia prima en la descripción si ya quiero realizar como ampliar un poco más la descripción del riesgo como enfocarlo un poco más hasta donde está el el riesgo como tal que es ya en la producción y en la elaboración de prendas yo puedo realizar una descripción mucho más amplia y le doy crear mira que aquí no tuve que pensar dime sí que solo quería detenerme sobre un punto y es que es muy importante la herramienta viene con unas escalas estándar sin embargo valorar como alto medio o bajo tanto en frecuencia como en impacto será producto de esa metodología de análisis y de valoración que fue la que nos enseñaste previamente entonces para mi compañía un riesgo puede ser alto y ese mismo riesgo para otra compañía podrá ser medio de acuerdo a la valoración que se haya hecho en ese momento determinado sí así es Jorge la verdad nosotros no podemos guiarnos con los riesgos de otra organización no podemos copiar los riesgos de otra organización sin no habernos sentado a analizarnos el propio negocio y nuestros propios procesos como lo mencioné en ese momento esto es dinámico esto depende de la industria depende de la organización depende de los procesos que pertenezcan a esta organización como tal ¿listo? ¿cuál es una ventaja que nos brinda la herramienta? que aquí sencillamente yo hice mi parametrización inicial estoy creando mis riesgos y él automáticamente me hará la calificación de la frecuencia del impacto y me dirá cuál es el riesgo inherente y luego vamos a ver más adelante el riesgo residual de mi riesgo ¿sí? aquí no tengo que pensar de pronto en la parte operativa de si sumó si me restó la fórmula que tengo en Excel la parametrización me quedó mal dañé el Excel ¿sí? sino que sencillamente hago la parametrización inicial y ya con eso la herramienta se encarga de trabajar y gestionar y de registrar y calificar mi riesgo acorde a las variables que yo le asimo listo vamos a trabajar acá un segundo riesgo que se va a llamar fallas en la maquinaria aquí también en este ejemplo quiero tener mencionarles algo relevante dentro de la organización dentro de la herramienta de Pirani y es que yo puedo registrar mi riesgo en este caso falla de maquinaria pueda decir que el impacto puede ser moderado y que la frecuencia puede ser probable ¿sí? esto que se debe que no le hice un mantenimiento adecuado a la maquinaria que la maquinaria de pronto en tecnología ya está un poco obsoleta entonces también eso no puede generar consecuencias mira que en este momento yo estoy creando mi riesgo pero si yo ya tengo identificado este riesgo ¿a qué proceso está asociado o a qué área de la organización afecta principalmente yo puedo hacer esta asociación de información? entonces ¿qué pasa con la maquinaria que no está completa? entonces por ejemplo yo aquí lo puedo llevar a un proceso que se llame gestión administrativa y financiera o lo puedo llevar a planificación de producción por ejemplo ¿sí? ellos son los que estarán encargados de validar que las maquinarias estén o no son completas esto ya depende de mi organigrama yo selecciono el proceso como tal si lo quiero trabajar al subproceso específico también lo puedo ir a seleccionar ¿sí? que era lo que les mencionaba ayer que podíamos crear la cadena de procesos si lo quiero trabajar al macro o al subproceso lo puedo seleccionar y le doy crear en este escenario ya creé mi segundo riesgo y le estoy diciendo que este segundo riesgo está asociado con el proceso específico y así sucesivamente voy a poder construir todos los riesgos dentro de la organización oye me llama mucho la atención porque alguna vez hice una matriz de riesgos y la verdad para mí fue un dolor de cabeza tuve que hacer fórmulas de buscar Bs y condicionales tablas dinámicas y al final terminaba arrojándome un error en este caso lo que te estoy entendiendo es que al poner las dos variables de la calificación automáticamente tenemos nuestra valoración de riesgos con un nivel alto medio bajo y también me parece muy interesante la asociación de los riesgos a los procesos es decir yo puedo asociar un riesgo a un proceso de los que creaste ayer pero también te pregunto podría asociar un riesgo a varios procesos por ejemplo así es Jorge podemos hacerlo a varios procesos también eso depende pues también del riesgo aquí hay que tener en cuenta también que cuando estamos identificando riesgos puede que este riesgo no solamente afecte al proceso que estoy analizando sino que me puede afectar varios procesos entonces puedo también hacer ese registro y tener en cuenta que esos procesos que también se verán afectados perfecto Geraldine pero bueno como el tiempo es corto a mí sí me queda una duda y es como como diablos yo hago para que esos riesgos los vea yo en mi matriz porque al final yo quiero ver en mi mapa de calor los riesgos como puedo hacer para que los riesgos que tú estás creando los vea en el mapa de calor o en la matriz de riesgos como logramos eso listo claro que sí entonces voy a seleccionar acá por ejemplo este para voy a seleccionar este rápidamente para mostrarte ya desde la matriz entonces mira que aquí yo ya creé cuatro riesgos ¿sí? ya él hizo su calificación inherente y residual en este caso inherente y me voy aquí al mapa de calor y él me va a mostrar ya la ubicación de esos riesgos directamente desde dentro de mi matriz yo no tengo que ir a revisar ni a analizar si quedó bien o no bien sino que automáticamente me mostrará su ubicación si yo le doy clic en cada uno de los cuadrantes él me va a decir cuál es el riesgo que está ubicado en este caso me quedo acá pérdida sin sumos de materiales si yo nuevamente cierro acá le doy clic acá me va a indicar cuál es el riesgo que quedó ubicado en cada uno de los cuadrantes de mi matriz esto de qué depende de la calificación pues que yo le realice a cada uno de mis riesgos aquí no solamente voy a poder ver a nivel de riesgos sino que también lo voy a poder revisar a nivel de proceso entonces por ejemplo cuando yo ya le asocie los riesgos al proceso si quiero filtrarlo por proceso mira que acá me está diciendo por ejemplo que el proceso que seleccioné que es mercado y ventas tiene un riesgo que está ubicado en este cuadrante ok entonces Jorge si tengas alguna otra consulta no me queda muy claro entonces aquí automáticamente se ubican los riesgos en la matriz yo podría hacer clic en un proceso específico y me filtraría solamente los riesgos que pertenecen a ese proceso de acuerdo con las asociaciones que hice oye los riesgos que hiciste y que creaste ahora se pueden editar se pueden borrar todo eso es posible claro que sí Jorge como lo mencioné este tema de gestión de riesgos es algo dinámico puede que no sé el adecuado manejo de inventarios haya hecho una calificación o un análisis incorrecto del riesgo entonces sencillamente le voy acá a seleccionar el riesgo ver más y voy a cambiar mi calificación acorde a las nuevas variables y análisis que realicé mire que aquí automáticamente ya me dijo ah de acuerdo a los cambios su control ya quedó en alto y si nuevamente me voy a la matriz aquí debe estar mi control relacionado al adecuado manejo de inventarios perfecto bueno muchas gracias la verdad muy clara la parte teórica me ha encantado tomé muchas notas y creo que ahora entiendo mucho mejor este tema dentro del software me gustaría dar paso a Nicole para que nos cuente si tenemos preguntas de las personas Nicole tenemos muchísimas preguntas también quería aclarar un tema estoy viendo en los comentarios que nos comentan que están viendo un poquito borrosa la presentación del software pero lo tenemos grabado así que al momento de pasarle las grabaciones y las memorias podrán tenerlo en una mejor resolución para evitar ese tipo de problemas bueno ahora sí vamos a empezar con las preguntas voy a leer en la sección de preguntas si es que las tienen por el chat se les agradecería muchísimo que lo puedan hacer por la sección de preguntas para tenerlos más ordenados Héctor nos dice los riesgos los puedo ver en la matriz de acuerdo a los factores en este momento tenemos estamos próximos a lanzar nuestra nueva versión que te permite hacer esta clasificación por campos adicionales y parámetros y podrás consultar los riesgos por estos factores eso también lo incluye en nuestro plan de start perfecto Germán nos dice ¿dónde se visualiza la matriz de riesgos? dentro de la herramienta hay una que se llama mapa de calor o matriz de riesgo y ahí vas a poder consultar la matriz con la ubicación de riesgos automáticamente bueno Marían Camacho nos dice ¿cuál es la mejor manera de usar los campos nombre de riesgo y descripción? ¿qué se debe identificar en cada campo? listo yo recomiendo que en el nombre del riesgo siempre manejemos algo muy corto y específico ¿sí? que podamos identificar fácilmente o que podamos recordar fácilmente y en la descripción ya podemos ampliar a qué hace referencia ese riesgo entonces no sé manejo inventarios nuevamente entonces en la descripción puedo trabajar inventarios de insumo de entrega de prendas de entrega a clientes y ya pues las diferentes etapas que pueda cubrir este proceso acá Cristian nos está preguntando ¿el proceso de riesgos visto desde las amenazas y vulnerabilidades para el listo 27001 es excluyente al verlo desde excusa y consecuencias causas y consecuencias imagino que querrá decir o pueden verse los riesgos desde ambos puntos visuales se pueden ver desde los dos puntos de vista cuando hablamos de ISO 27001 estamos hablando de riesgos de seguridad de la información que las causas corresponden a las mismas amenazas y las consecuencias a las vulnerabilidades entonces lo podemos trabajar de la misma manera obviamente pues ya lo es un poco más tecnológico acá tenemos otra pregunta de Florita ¿las tablas de probabilidad e impacto están dentro de la norma 31.000? no esto ya lo determina cada organización acorde a su metodología a su nivel de riesgo y a la estructura que quiera asignar igual dentro de nuestra herramienta en nuestra academia puedes encontrar varias alternativas que te puedan ayudar a generar una matriz de riesgo Amanda nos dice en los ejemplos propuestos si el manejo inadecuado del inventario y tratamiento lo quiero enfocar a un tipo específico de inventario ¿es necesario crear varios riesgos? no es necesario ahí también te sirve mucho el campo de descripción el manejo de inventario es igual en la descripción ya puedes detallar un poco cuál va a ser tu enfoque en cuanto a ese riesgo ¿listo? ahí es importante lo que mencionaba la parte teórica evitemos mucho duplicar la información evitemos redactar el mismo riesgo de diferentes maneras si al final es el mismo riesgo perfecto Gireldín acá una espectadora anónima nos dice ¿cómo puedo aplicar esta herramienta para un ejercicio donde toca evaluar los riesgos identificados a cada bien estratégico para temas de un proceso de protección? la verdad no te entendí muy bien esa pregunta pero si quieres por chat puedes dejarnos tus datos y ya yo te respondo por correo electrónico la respuesta yo ahí meto la cucharada creo que la pregunta que nos hacía nuestro espectador es ¿cómo hacer una valoración de riesgos con base en unos activos estratégicos de la organización? y creo que lo contabas tú ahora Gireldín dentro de nuestros planes de pago tendremos la opción de categorizar campos personalizados para que si tú quieres hacer una categorización de riesgos por ejemplo por activos de información por objetivos estratégicos por personal por área por lo que tú quieras tú puedes crear un campo a tu gusto para categorizar los riesgos los procesos los controles absolutamente todo y eso es algo que estará disponible dentro de nuestro primer plan de pago que es el plan Starter de acuerdo gracias con las preguntas Randy nos dice ¿se podría exportar la matriz a Excel desde nuestro software? ¿se puede importar los procesos desde Excel también? si es vamos a tener esa funcionalidad dentro de la herramienta vas a poder importar la información de manera masiva y exportar las gráficas y la información también desde la herramienta pero igual eso lo encontrarás dentro de nuestro plan de Starter perfecto Gireldín muchísimas gracias vamos con una última pregunta de Franklin actualmente estamos redactando bueno él dice que actualmente están redactando el riesgo de la siguiente estructura causa riesgo impacto ¿existe alguna recomendación sobre la redacción del riesgo? no básicamente redacción como tal no los tips que les he dado durante toda la charla evitar no poner la palabra no como riesgo sino que redactarlo como imposibilidad omisión de datos y dejarlos de una manera muy corta y muy simple no complicarnos mucho la reacción de los riesgos la última para poder finalizar Miguel Ángel nos dice ¿bajo qué metodología está diseñado nuestro software? bueno la herramienta está diseñada para trabajar cualquier tipo de metodología que ustedes quieran implementar ya el tema de los cálculos inherentes y residual eso sí ya lo trabajamos con una fórmula que más adelante les mostraremos y les explicaremos un poco toda esta facilidad que les puede brindar la herramienta muchísimas gracias Géraldine vamos a volver a la presentación un momento bueno recuerden que pueden tener acceso premium como decía Jorge a nuestras soluciones a través de nuestro plan starter que es de 17 dólares pueden obtener mayor información en nuestra web www.pirani-risk.com o también me pueden escribir al correo nicole.elcoser arroba pirani.co y poder brindarles toda la información que requieran sobre nuestro plan ahora sí vamos a pasar a un break de tres minutos para volver con nuestro segundo bloque gracias bueno retornamos nuestro pequeño break de tres minutos para poder continuar con nuestro segundo bloque a cargo de Géraldine Sandoval que nos ha estado comentando más sobre la gestión de riesgos en este segundo bloque vamos a hablar sobre los controles su definición cómo se evalúan los controles la clasificación la calificación su tratamiento y más sin más que añadir adelante Géraldine listo muchas gracias Nicole nuevamente entonces voy a compartir pantalla por favor para continuar listo entonces iniciando con el tema de controles entonces hasta aquí hemos hablado un poco del contexto hemos hablado un poco de de riesgos de identificación de riesgos y la calificación inherente como tal una vez tengamos estos elementos una vez tengamos nuestros riesgos identificados y sepamos cuál es nuestra calificación inherente vamos a analizar el tema de los controles ¿qué es el control? se refiere a toda medida que tomemos para mitigar o gestionar el riesgo ¿sí? esto que nos va a permitir reducir la probabilidad de que me genere el riesgo o reducir el impacto de que de este riesgo que se me pueda llegar a materializar ¿cómo defino un control? cuando estamos nosotros ya analizando y revisando los controles para la mitigación de estos riesgos es importante tener en cuenta qué activa el control ¿sí? en qué parte del proceso yo voy a implementar este control para evitar que esta situación suceda ¿qué hace el control? establecer qué actividad realizo cómo lo realizo y en qué frecuencia lo voy a realizar que yo tengo un control de revisión semestral de inventario a listo entonces cada seis meses tengo que realizar inventario físico sobre mis bodegas o sobre la mercancía que tenga ¿para qué tengo este control? establecerle un objetivo claro para identificar el por qué lo estoy haciendo para qué el cómo lo hago ¿sí? debe ser si va a ser magnético si va a ser automático si lo debo guardar en físico y si este deja algún tipo de evidencia o de soporte para validar el control ¿listo? recordemos que en este tema de controles nos va las empresas o las organizaciones que hoy en día tienen un área de auditoría interna lo primero que va a llegar a preguntarnos cuando nos haga hacer una revisión del proceso es las evidencias que tenemos frente a los controles ¿listo? entonces es importante para aquellas empresas que hoy ya lo tenemos y que tenemos una metodología un poco más sólida tener en cuenta la evidencia del control y para los que no estén en este tema de implementación entonces tener en cuenta ese aspecto de evidencia e incluirlo dentro de nuestra revisión y control ¿cómo hago una respectiva evaluación de controles? nosotros generalmente cuando hacemos una identificación de control tenemos que tener en cuenta estos tipos entonces si el control es preventivo si es correctivo detectivo si lo ejecuto antes de que se me genere algún evento si lo ejecuta después de la materialización de un riesgo o si me realiza me ayuda a identificar la exposición del riesgo ¿sí? esto ya depende de cómo esté construyendo yo mi control con qué fin lo estoy ejecutando o construyendo la naturaleza si el control se realiza manual aquí hay que tener en cuenta pues que si es manual puede tener cierto nivel de error porque lo ejecuta una persona automático que lo realiza directamente alguna herramienta tecnológica o si es dependiente de DTI que se apoya tanto del área tecnológica pero también depende de que una persona lo realice o lo ejecute o lo active es importante que todos los controles tengan una asignación o un responsable ¿sí? ¿para qué? para que en el momento que yo vaya a hacer una revisión un monitoreo sobre los riesgos poder tener claridad a quién puedo preguntarle sobre el control a quién le voy a validar el tema de que está cumpliendo o no con el control documentado es importante que dentro de los mismos procesos que empecemos a identificar y documentar establezcamos los controles que vamos a realizar ¿sí? que para el tema de revisión recepción de mercancía diligencia un checklist tener en cuenta de que ese control debe quedar documentado para que en el momento en que yo analice el proceso y la revisión sepa que hay que ejecutar un control en ese momento específico la periodicidad cada cuánto lo debo ejecutar esto también va muy de la mano con la frecuencia que tenga el proceso y la evidencia es si se almacena o no soporte de ejecución sobre el control ¿cómo hacemos una calificación adecuada del control? hoy en día tenemos que tener en cuenta dos variables principales que es el diseño y la ejecución cuando hablamos del diseño hablamos de tener en cuenta estas variables que mencioné anteriormente si el control cuenta con estas variables o algunas de estas variables quiere decir que tiene un diseño adecuado que si se ejecuta que si tiene responsable que si está documentado es decir que la configuración del control como tal es correcta pero una cosa es el diseño y otra cosa es la ejecución yo solamente no me voy a centrar en analizar si el control está bien diseñado sino también en la manera en como se está ejecutando si la manera en la que yo lo estoy ejecutando es adecuada en este caso es donde yo voy a evaluar la efectividad es decir la eficiencia o deficiencia de ese control específico que estoy revisando o que estoy creando en ese momento la combinación de estas variables me genera a mí lo que hoy en día llamamos solidez de control el diseño más la ejecución me da la solidez esta solidez que me permite determinar si este control es fuerte débil o moderado o alto o bajo o medio frente a la mitigación que le pueda tener al riesgo ya lo vamos a ver en los siguientes ejemplos y directamente desde la rama aquí yo tengo un control básicamente hoy en día que vamos a encontrar las personas que hoy en día ya trabajamos metodologías vamos a tener un excel con un poco donde columnas donde tengo que diligenciar una a una para llegar al resultado de la calificación residual entonces vamos a tener el código el control la descripción y vamos a empezar a definir por cada una de las variables si es preventivo si es manual si tiene responsable cada cuánto se ejecuta si al finalizar debo tener una fórmula que me permita sumar promediar y validar todos estos parámetros para que me dé una calificación de solidez como tal del control o de diseño en este caso esta calificación me permite ya determinar cuál es esa reducción que voy a tener al riesgo que ya lo veremos más adelante cuando yo ya tengo mi calificación del control ahora sí lo voy a sumar o se lo voy a asociar al riesgo y cuando hacemos esa combinación del riesgo más el control es lo que llamamos en el mundo de los riesgos calificación residual que es la calificación residual es el nivel resultante o el resultado final del riesgo después de aplicar los controles entonces básicamente yo qué hago yo digo yo tengo un riesgo que mi calificación inherente ya la definí ya la tengo allá y le voy a asociar estos controles cuando yo le asocio el control básicamente lo que le digo es este control que me ayuda a mitigar la frecuencia o me ayuda a mitigar el impacto puede que los controles sean muy buenos y que me mitiguen los dos aspectos tanto frecuencia como impacto o puede que el control únicamente esté enfocado en que me mitigue el impacto o la frecuencia ¿listo? esto de que depende hacia cuál es el foco o el objetivo como tal del control entonces cuando yo digo acá el control me mitiga la frecuencia o el impacto nuevamente multiplico el resultado final de frecuencia por el impacto y me genera el riesgo residual que este riesgo residual es el que me genera mi movimiento en la matriz y que es básicamente el resultado que se generó el riesgo después de aplicar controles hoy en día tenemos si lo trabajamos desde Excel vamos a tener promedios vamos a tener fórmulas vamos a tener unas combinaciones de información que en algún momento va a llegar a ser un poco complejo poder administrar toda esta data o toda esta información desde el Excel aquí tenemos la fórmula que hoy en día trabajamos desde la herramienta que sencillamente al registrar el control la herramienta se encarga de hacer ese cálculo fácilmente identificar cuál es su riesgo residual entonces básicamente ¿qué hacemos? vamos a coger el riesgo inherente perdón la frecuencia inherente o la frecuencia residual dependiendo hacia dónde lo voy a trabajar y le voy a restar la frecuencia inherente por la calificación del diseño de controles entonces aquí ¿qué hay que tener en cuenta? que un riesgo puede tener uno o varios controles que me lo estén mitigando en el caso en que yo tengo varios controles tengo que hacer un promedio sobre esa calificación del conjunto de controles para poder llegar a un único resultado que es el que me va a mitigar o la frecuencia o me va a mitigar el impacto para poder reducir el riesgo ¿listo? entonces ahora hay que tener en cuenta acá cuáles son esos riesgos y qué calificación tiene esos riesgos para poder llegar a lo residual ya lo veremos un poco más claro ¿qué pasó acá? este es mi riesgo esta es mi calificación inherente del riesgo ¿sí? y le asocié estos dos controles cuando yo asocié cuando yo califique los controles y valide si era preventivo si era manual si tenía responsable me generó una calificación para mi control uno es el 80% y para mi calificación dos es el 60% ahora yo voy a decir listo si este control me mitiga en frecuencia o me mitiga en impacto cuando yo tengo esta validación yo tengo que determinar en qué porcentaje me lo va a mitigar o cuánto va a ser esa reducción que va a tener el control sobre la calificación de impacto y frecuencia del riesgo que quiero reducir entonces en este caso que estoy diciendo el control que tiene una calificación de 80% me va a reducir el impacto en un 50% y en frecuencia un 90% y en ese segundo escenario uno que pesa el 60% me mitiga en un 50% y me mitiga en un 50% si yo hago la multiplicación la reducción la suma la resta y toda la fórmula que se requiere me va a decir que la frecuencia quedó muy baja mira que aquí la tenía en media y bajó a muy baja y de moderado quedó igual se mantiene porque puede mantenerse esto es muy común en todo el tema de gestión de riesgos o porque el control es muy bajo y no alcanza a reducir significativamente el riesgo o porque sencillamente el control no es tan importante en ese riesgo o en la mitigación de ese riesgo y los porcentajes no son muy altos en cuanto a su mitigación ¿listo? no quiere decir que si el control o el riesgo no redujo es porque esté mal calificado puede que en algunos escenarios esto no sucede y se mantenga la calificación entonces ¿cómo hacemos aquí para llegar a la calificación residual como tal? entonces aquí lo que se hizo fue yo tenía en impacto un 80% en mi calificación y frecuencia 80 que redujo en un 50% en impacto y un 90% es decir que la validación como tal o la reducción que va a tener este control 1 va a ser el promedio de estas dos variables ¿sí? que en este caso teniendo en cuenta el rojo sería en impacto un 35% y en frecuencia sería un 35,80% esto hasta aquí lo único que estoy haciendo es coger mi conjunto de controles que en este caso son dos controles uno que pesa 80 y otro que pesa el 60 y le estoy reduciendo la mitigación que va a tener tanto en impacto como en frecuencia ¿sí? y después posteriormente a tener ya el promedio de calificación de control ahora sí voy a aplicar mi fórmula donde voy a decir mi calificación inherente del riesgo menos el porcentaje inherente menos el porcentaje de mitigación que va a tener esos controles entonces mira que aquí ya me traje fue el promedio de controles para poder hacer la reducción cuando hice sume resté aquí la calificación residual del impacto residual es igual a 26 que equivale a un moderado y la misma fórmula la aplico a nivel de frecuencia y me dan un 38,52 que equivale a un muy bajo esto si yo lo llevo al excel básicamente me va a decir la multiplicación de frecuencia por impacto me dio igual a moderado ¿qué pasó? por ejemplo aquí que el impacto que la calificación inherente del riesgo que era alta me quedó en residual ¿sí? este es el riesgo inherente y este es el riesgo residual que bajo de alto quedó de alto y bajo a moderado esto es muy complejo cuando nosotros estamos manejando datas muy extensas aquí quiero traer algo que me pasó una experiencia que tuve con un cliente y era que en el momento que estábamos revisando toda la metodología él me decía me mencionaba que no le estaba dando los cálculos que los cálculos no le cuadraban que no le estaba calificando bien la herramienta que tenía problemas porque el perfil inherente que él tenía en su excel versus lo que le estaba brindando la herramienta no era correcto entonces yo me acerqué al cliente le ayudé le asesoré le revisé y resulta que cuando nos sentamos a revisar la herramienta estaba bien parametrizada tenías todas sus condiciones resulta que la persona el auxiliar en su momento había olvidado coger el excel y arrastrar la fórmula de la fila de calificación inherente residual es decir que más o menos de toda su lista de riesgos más o menos los últimos 50 riesgos estaban mal calificados ¿sí? ¿por qué? porque la persona olvidó desplegar arrastrar la fórmula y no tenía fórmula y la calificación que le estaba dando el riesgo era totalmente incorrecta ¿qué pasó? esta gerencia ya había presentado un informe ante la alta junta ya había mostrado un perfil de riesgos y cuando nos dimos cuenta del error y del riesgo que efectivamente se le había materializado en cuanto a la gestión de riesgos ya había el perfil de riesgo lo había cambiado totalmente y la información que él había presentado en su momento era el Excel que tenía estaba incorrecto entonces ya lo vamos a ver en la herramienta y mostrarle las ventajas que esto tiene entonces cuando yo ya determiné mi riesgo cuando yo ya califiqué acá el riesgo básicamente ¿qué hice? del riesgo que tenía acá inherentemente bajó residualmente me quedó aquí y el que tenía acá quedó residualmente en una calificación muy baja e inferior cuando hablamos de tratamiento la norma nos indica de estos cuatro yo puedo tener un riesgo que puedo transferir en este caso involucra otras partes que soportan o comparten el riesgo por ejemplo cuando yo tengo un seguro que tuve un accidente con mi vehículo pero tengo un seguro entonces yo transfiero ese riesgo para que sea la aseguradora quien me responda cuando yo lo reducirlo que efectivamente cuando yo ya le asigno controles y lo que estoy haciendo es reduciendo como tal el control evitarlo la única manera en que yo puedo evitar o eliminar un riesgo por completo es que ya deje de existir esa actividad o esa operación siempre siempre que tengamos un proceso una actividad vamos a tener un porcentaje de materialización o de riesgo que se me pueda presentar nunca lo voy a poder cerrar a un 100% voy a aceptar después de controles acepto el tema o el pedacito de riesgo inherente que se me puede llegar a materializar no los controles pueden ser todos perfectos y siempre me van a reducir un 100% sobre el nivel del riesgo nunca siempre me va a quedar un porcentaje así sea muy pequeño de probabilidad de que ese riesgo se me materialice que puede pasar que no se ejecutaron los controles o que el control es deficiente y que por eso se me materializó pero siempre voy a tener la probabilidad de que el riesgo se me pueda llegar a materializar nunca lo voy a poder reducir en un 100% cuando estoy trabajando y analizando el tema de los riesgos debo tener en cuenta algo muy importante y es el costo más el beneficio aquí yo no puedo crear riesgos o tener controles que sean mucho más complicados quizás que el riesgo por ejemplo que yo tengo un riesgo que los empleados lleguen tarde 15 minutos yo no puedo decir que por 3-4 personas que llegan tarde a la fábrica y cumplen su horario de trabajo voy a ponerles un control súper extenso de que cada persona que llegue tiene que registrar su huella o tenga que registrarse en una planilla para validarlo por 4 personas ya tengo que tener en cuenta este tema del costo-beneficio para que el control no salga más costoso o más complicado ejecutarlo que el mismo riesgo entonces ahí es donde yo defino si acepto el riesgo si no es necesario el riesgo que tenga un control muy complejo y ya pues reviso que es más fácil si aplicarle un control o dejar que sencillamente el riesgo pueda llegar a suceder generalmente esto se revisa con los riesgos que tenemos en el nivel más bajo aquí es probable que yo diga ah no pero pues este riesgo es muy mínimo la pérdida que yo puedo llegar a tener en el momento en que se me materialice es muy baja entonces no es necesario que yo me desgaste o desgaste el equipo en crear un control que sencillamente es muy improbable que me pueda llegar a suceder este riesgo como tal listo Nicole no sé si seguimos con nuestra preguntita para nuestros asistentes por favor bueno entonces vamos a activar la votación sobre actualmente tu empresa tiene documentados los procesos la pregunta que vamos a ah no esa es la de procesos la pregunta que vamos a trabajar es cuál de las siguientes opciones hacen parte de la calificación de un control perfecto disculpas y ahí está listo vamos a tener las votaciones para un minuto de extensión y vamos a ir comentando los resultados ya casi terminando la encuesta las votaciones tenemos que todas las anteriores va ganando con aproximadamente 67% vamos a ver si al finalizar el minuto sigue con la misma variedad perfecto vamos a cerrar las votaciones te comento que en la pregunta cuál es de las siguientes opciones hace parte de la calificación de un control un 9% nos ha dicho naturaleza tipo y eficiencia un 13% nos ha dicho preventivo y documentado ejecución manual y responsable nos han dicho un 8% el ganador ha sido todas las anteriores con un 67% y ninguna de las anteriores ha tenido un 3% muchísimas gracias Nicole efectivamente la respuesta correcta es todas las anteriores nosotros aquí pues como les mencioné siempre tenemos que tener claro cuando estemos creando un control si realmente ese control se ejecuta si se hace manual si se hace automático si nos está previniendo si nos está detectando algún error dentro del proceso y todas estas variables nos permite tener un control mucho más eficiente y mucho más robusto en el momento de la mitigación del riesgo recordemos que los controles es lo que nos va a ayudar a prevenir que estos riesgos se nos puedan llegar a materializar entonces nada aquí pues vamos a nuevamente ingresar a nuestra herramienta vamos a interactuar desde la herramienta y explicarles un poco cómo esta parte desde la aplicación puede ser un poco más fácil para nuestro proceso y gestión de riesgos perfecto Geraldine mientras tú te conectas a Pirani simplemente anunciarle a nuestros asistentes que la jornada de hoy ha sido muy productiva muy interesante estábamos inicialmente programados hasta las 11 y 28 pero si quieren seguir conectados estaremos dando 15 minutos más de sesión para poder ver la parte práctica y resolver las preguntas así que Geraldine muy ansioso de ver cómo funcionan los controles la verdad no te seguí del todo con la fórmula no estoy muy bueno con las fórmulas así que espero que lo que nos muestres no tenga muchas fórmulas porque si es así muero frito así que quedo atento a tu explicación listo Jorge claro que sí no te preocupes esa es una de las grandes ventajas que nos va a generar la herramienta y ya te lo voy a mostrar entonces aquí desde la parte de controles básicamente lo que voy a hacer es crear controles aquí tengo el formulario normal de creación y lo que voy a hacer es crear mi control específico entonces en este caso voy a ponerle por ejemplo mantenimiento periódico a la maquinaria aquí es importante también resaltar que la herramienta nos da unas variables estándar para la calificación pero eso también ustedes lo van a poder parametrizar y adaptar y cambiar acorde a la metodología que ustedes manejan a través de nuestro plan de start listo en la descripción nuevamente puedo determinar la descripción o detallar el control en este caso el mantenimiento que se le realizará la máquina cómo se realiza quién lo realiza y aquí en la calificación voy a tener mis variables como tal para calificar el control este tipo de control es preventivo correctivo detectivo ya que sencillamente selecciono la opción el tipo de ejecución si se maneja será manual se ejecuta con alguna frecuencia si dijimos que periódicamente ya se determina si se metra al mensual o como lo queramos trabajar está documentado vamos a decir que si se encuentra documentado dentro del proceso está establecido que cada cierto tiempo se va a hacer y la persona que lo ejecuta efectivamente deja un checklist una validación un acta en el que determine que se hizo el mantenimiento respectivo y quién lo hace el área de mantenimiento es el responsable de ejecutar esta actividad mire que aquí yo no me tuve que preocupar por fórmulas yo no tuve que determinar ningún porcentaje sencillamente seleccioné las variables ahora paso a mi sección de ejecución donde se ha presentado eventos o daños con las maquinarias si el diseño del control es efectivo voy a decir que sí porque cubre con todas las condiciones y la evidencia voy a decir que sí porque deja como tal un acta estas variables tanto de diseño como ejecución son las que ustedes pueden parametrizar acorde a la metodología que quieren trabajar yo ya califique y la aplicación automáticamente me dice acorde a las variables que usted acaba de indicar la calificación de su riesgo de su control perdón es del 73.5% es decir que es un control regular yo le doy crear y listo quedó creado mi control y automáticamente la herramienta por debajo ya me hizo todo el cálculo me sumó me multiplicó las opciones por las variables y me dijo ah vea este control su calificación es del 75.3% con base en las opciones que usted eligió para la calificación aquí hasta ahora estamos calificando el control solamente le estamos diciendo el control si es bueno o es malo Jorge ¿tienes alguna pregunta hasta ahí? no yo lo que quiero saber es cómo asocio yo el control al riesgo porque me imagino que para poder tener mi calificación de riesgo residual tendría que asociarlo de alguna manera claro que sí ya te voy a mostrar esa parte aquí como les mencioné tengo mi calificación únicamente el control donde estoy determinando si el diseño y la ejecución es correcta o no aquí los campos son obligatorios yo tengo que seleccionar estas variables para poder determinar la calificación esto ustedes también lo parametrizan qué campos quieren que sean obligatorios o no en el momento del registro ya sea de un riesgo de un proceso de un control y poder determinar esta calificación también vamos a poder adicionarles campos y poder parametrizar y personalizar nuestros formularios entonces aquí ya tengo mi control disculpa dime con esas preguntitas que nos acabas de mostrar eso es igual a la fórmula que nos mostraste en la presentación hace exactamente lo mismo sino que simplemente es una cuestión de responder una serie de preguntas y automáticamente la fórmula sucede por debajo en el sistema es correcto así es Jorge efectivamente aquí lo que estamos haciendo es la fórmula de calificación del diseño como tal del control aquí solamente estamos indicando si el control en cuanto a mi solidez es bueno o es malo o de regular que era lo que les mencionaba si tenemos si tenemos estas variables en positivo o negativo el me va a decir que tan sólido está siendo el control ¿listo? ahora yo voy a asociarle por ejemplo a este inadecuado manejo de inventarios voy a ponerle acá en ver más voy a asociarle los controles al riesgo mira que aquí ya tengo mi riesgo ya tengo el proceso con el que está asociado y ahora le voy a indicar que control lo mitigo esa fórmula complicada que les mostraba que restaba que sumaba que sacaba el promedio y que me generaba la calificación residual la aplicación lo hace de una manera muy sencilla solamente selecciono el control que está relacionado con el riesgo le asigno el porcentaje que me va a mitigar tanto en frecuencia como en impacto y le doy guardar cambios ¿sí? mira que aquí ¿qué pasó? él me dijo ah de acuerdo al control que usted le asignó que pesa 75.3% y a la reducción del porcentaje que va a tener tanta frecuencia como un impacto su riesgo inherente que estaba en alto pasó al riesgo residual medio y yo le puedo asociar varios controles si lo puedo hacer aquí voy a asociarle un nuevo control por ejemplo acá y le voy a indicar en qué porcentaje me va a mitigar esto entonces recordemos que ¿qué me hace la diferencia en la calificación que tenga cada uno de los riesgos de los controles y el porcentaje de mitigación que va a tener cada uno de ellos frente al riesgo cuando yo lo doy guardar efectivamente aquí ya sigue quedando en medio ¿por qué? porque el control uno es tan regular y otro es débil ¿sí? entonces miren lo que les mencionaba en el ejemplo teórico no todos los riesgos se me pueden mover porque depende de qué tan eficiente o deficiente están siendo los controles si yo evalúo este riesgo por ejemplo y le digo y le cambio su cualificación y le digo que este es automático que es preventivo que si está documentado por ejemplo que la ejecución todo es correcto y le doy guardar mira que la calificación es del 55.0% si yo voy y miro el riesgo él ya cambia automáticamente su calificación residual aquí yo no me tengo que complicar por fórmula yo no tengo que ir a mirar si está bien parametrizado o no porque la herramienta se encarga de hacer esta validación y este movimiento automático a medida que yo voy creando y asociando los riesgos y controles si yo voy lo valido desde el mapa de calor mira que me va a decir inherentemente estos son sus riesgos y residualmente están ubicados de esta manera ¿qué va a pasar? voy a ubicarme aquí en el riesgo específico que cuadré y me va a decir mira inherentemente el riesgo está en alto y residual está en bajo entonces si yo lo selecciono él me va a decir mira el desplazamiento que tuvo su riesgo aquí está inherente y aquí está residual aquí yo no me tengo que complicar con el excel con la fórmula con descargar con ir a mirar si la matriz me quedó correcta sino que sencillamente la herramienta se encarga de sistematizar y moverme los riesgos acorde a los cambios que yo realice y siempre voy a tener mi matriz actualizada y presentable ante junta directiva o ante el reporte que quiera generar oye y a mí me encantó una frase que dijiste ahora y creo que la voy a anotar para nuestras comunicaciones y es que cuando se gestiona riesgos sin una adecuada herramienta de gestión de riesgos eso ya es un riesgo per se se puede pasar con excel o con cualquier otro documento o formato que utilices por lo que comentabas porque si esto no sucede automáticamente pues somos humanos estamos expuestos al error podemos equivocarnos en la asociación en la formulación en la actualización del archivo y pues no quedaría bien que un área de riesgos o de auditoría o control interno pues presente unos resultados de perfil de riesgo que están completamente erróneos o desactualizados así es sí Jorge la verdad es que esa es una de las gran ventajas que tenemos en cuanto a sistematizar todo el tema de gestión de riesgos y también que no solamente nos vamos a enfocar a validar la calificación de riesgos sino que también nos permite hacer control porque fácilmente yo voy a poder determinar cuáles son los riesgos que tengo más críticos cuáles son los que necesito gestionar fácilmente para poder validar qué debo hacer entonces en el Excel tengo que crearme tablas dinámicas tengo que crearme filtros de información para poder determinar ciertos datos que la herramienta muy sencillo nos puede ir mostrando y registrando la información que quiero visualizar oye solo para aclarar en esta matriz te entendí que se pueden ver el riesgo inherente y el residual a la vez o solo uno de los dos me podrías explicar nuevamente cómo funciona eso claro que si lo puedes ver desde las dos maneras yo únicamente quiero ver mi perfil inherente entonces chequeo inherente y aquí le quito el check al residual esta es mi ubicación de riesgos inherentemente si quiero ver inherente y residual lo chequeo y él me va a empezar a mostrar el perfil que tengo inherente y residual ¿qué pasa en este escenario? como solamente le agregué controles a un riesgo pues es el único que tiene desplazamiento ¿sí? si solamente quiero ver el residual sencillamente chequeo el inherente y podré descargar mi matriz residual si ya quiero observar qué riesgos tengo en cada cuadrante sencillamente selecciono el cuadrante y él me mostrará el tipo de información que quiero validar perfecto muy muy claro pues Nicole me imagino que hay preguntas y bueno se nos ha extendido un poco el espacio pero la verdad yo aprendí un montón y espero que nuestros asistentes también lo hayan hecho te doy paso Nicole gracias Jorge bueno entonces vamos a empezar con la sección de las preguntas les pediría por favor que ya no los escriban en el chat sino en la sección de preguntas para poder tener un orden y poder ir respondiendo voy a ir empezando con Scarlett que dice los riesgos y controles que ayudan a mitigar estos a estos ¿puede incluirse en los manuales de políticas y procedimientos para cada proceso dentro de la organización? no no es recomendable que dentro de los procesos y los manuales registremos todo el listado de riesgos lo que sí te recomiendo es que dentro de cada uno de los procesos debe existir una actividad que sea análisis de riesgos cada responsable debe tener presente que cada periodo de tiempo ya depende de lo que se determine semestral trimestral anual debe hacer un análisis de gestión de riesgos pero esos riesgos esos controles deben estar ya sea en la matriz en la herramienta distribuidos parametrizados y un único documento relacionado con el tema perfecto acá Randy nos dice ¿cómo determina el porcentaje de mitigación del riesgo en impacto y frecuencia? listo esa es una muy buena pregunta y esto depende de qué tan ácidos queramos ser nosotros en la calificación del riesgo ese porcentaje yo sencillamente lo determino en el momento que estoy haciendo mis pruebas y yo digo si le pongo que un control que está entre un rango de 80 y 100% de calificación del control me pueda mitigar un 100% pues yo voy a ver que el desplazamiento de ese riesgo me va a llegar de una vez al último nivel de mi matriz entonces ahí es donde debo de analizar realmente un control bueno puede tener todo ese desplazamiento o lo máximo que yo puedo llegar es que me pueda únicamente bajar dos niveles dentro de mi mapa ¿sí? esos porcentajes ya los determinamos nosotros acorde al análisis y a la gestión que estemos realizando de riesgos aquí también es importante tener en cuenta que la aplicación me genera una alternativa y es que le puedo asignar ese peso máximo que puede mitigar el riesgo para que no cometamos el error de que un control me mitigue siempre el 100% perfecto y muchas gracias acá Natalia nos está preguntando ¿se pueden generar informes e imprimir directo de la aplicación de nuestro software? si es Nicole vamos a poder tener esta opción de exportar la información para presentar el informe ya depende de lo que queramos extraer sin embargo esta funcionalidad la encontraremos en nuestro plan de dictar perfecto Marian nos dice ¿es posible dentro de la plataforma asociar las causas a los riesgos? si lo vamos a tener está contemplado está en un proceso de desarrollo y como ustedes conocen nuestra herramienta siempre está evolucionando y está mejorando va a estar aproximadamente disponible para ustedes también yo quiero ahí meter nuevamente la cucharada y es que Pirani es una herramienta que se desarrolla bajo una modalidad de software as a service donde se generan actualizaciones constantes cada dos semanas estamos entregando nuevas funcionalidades con base en el feedback que ustedes nos den entonces como bien mencionó Geraldine causas y consecuencias es una de las próximas cosas que se viene ya está contemplado ya está diseñado y está en proceso de desarrollo perfecto muchas gracias Jorge Luis nos está preguntando cada cuánto recomiendas actualizar la evaluación de riesgos o qué condiciones o aspectos se deberían de tener en cuenta para esta actualización listo la periodicidad desde la experiencia dependiendo del tamaño de la organización recomiendo que se haga semestralmente o anualmente si estamos hasta ahora iniciando en un proceso de validación de riesgos recomiendo que se haga semestral si ya estamos en un proceso mucho más maduro y más completo podemos hacerlo anual sí qué aspectos debo tener en cuenta independientemente de la periodicidad de cada cuánto lo voy a hacer si en mi proceso se generaron cambios significativos porque no sé incluí nuevas áreas unir procesos ahí debo hacer un análisis de riesgo que quiero ampliar el mercado y ya no quiero trabajar únicamente a nivel Colombia si no quiero abrir mercados ahí debo analizar riesgos entonces todos esos aspectos tanto internos como externos que me puedan afectar la organización en ese punto también debo hacer un análisis de riesgo bueno para ir terminando con las preguntas Mercedes nos está preguntando cuál es la seguridad de nuestra plataforma al ser un servicio SaaS yo quisiera responder esa me parece una pregunta súper importante nosotros como compañía tenemos unos procesos de protección de privacidad de datos para el almacenamiento de información en la nube que son unos procedimientos basados en ISO 27001 de hecho nuestra compañía está certificada en ISO 27001 recibimos la certificación hace algunos meses y de hecho fue Geraldine la persona encargada de liderar ese proceso y nuestra plataforma ha sido desarrollada sobre unos estándares técnicos que básicamente garantizan que la información solamente puede ser accedida por cada uno de los clientes no puede ser accedida ni por otros clientes ni por personal dentro de nuestra organización esta es información que se encuentra encriptada y de esta forma nosotros garantizamos que teniendo un servicio SaaS en la nube todo el mundo pueda acceder a esta herramienta pero que individualmente cada persona sea guardiana y protectora de sus datos sin el temor de que la información de su organización pueda filtrarse al exterior muchísimas gracias acá estoy viendo que hay muchas preguntas sobre el software Jesús nos dice ¿cómo actualizar la herramienta si ya se tiene una como usuario? ¿cómo actualizar la herramienta si se tiene una como usuario? si ya tenemos una como usuario bueno la verdad no comprendo muy bien la pregunta pero pues igual la herramienta es dinámica y puedes seguirla actualizando y validando en el momento que requieras tanto la información como las personas que puedan ingresar vas a poder también controlar los accesos que puedas brindarle a cada uno de los usuarios que tenga a la herramienta perfecto Walter nos dice sería importante que cuando se digita si el control está documentado nos abriera un campo para transcribir los documentos y así cumplir con lo que nos dice la norma proporcionar suficiente información para facilitar la supervisión del riesgo y la toma de decisiones así es efectivamente dentro de la herramienta vas a tener la posibilidad de adjuntar la evidencia que te genere cada uno de los controles o los riesgos desde cualquiera de los módulos vas a poder adjuntar información datos Excel PDF o información relevante que consideres necesaria para el registro de información bueno ya estamos concluiendo todo nuestro tiempo dentro de nuestra segunda sesión de Masterclass vamos a regresar a la presentación a ir finalizando nuestra segunda sesión y bueno quería comentarles que al momento de estar terminando nuestra segunda sesión les va a aparecer una pequeña encuesta que nos encantaría que nos puedan llenar para poder seguir mejorando los esperamos a todos mañana para nuestra última sesión de esta Masterclass muchísimas gracias Giraldy y Jorge por acompañarnos el día de hoy y a todos nuestra audiencia que te hagan un excelente día gracias muchísimas gracias a todos por asistir muchas gracias nos vemos mañana chao 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 chao